Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Mire, el tema por el que he pedido la cuestión de privilegio es porque efectivamente estamos por dar inicio a una sesión donde entiendo que nuestro rol tendría que ser estar debatiendo algunos de los temas gravísimos que está atravesando la población de nuestro país. Lejos de esto, hemos visto recién cómo se están privilegiando, por supuesto, los acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición, pero no para debatir los temas de fondo. Nosotros hemos presentado proyectos para la investigación y el desconocimiento de la deuda externa, que por supuesto no han tenido ningún tratamiento en esta Cámara, y justamente tenemos una contraposición entre las necesidades de la población urgente y los temas que se van a tratar acá, donde se coloca en un lugar de privilegio absoluto a los acreedores, los especuladores, los bonistas y el FMI. La contraparte de esto es la muerte de niños huichis por malnutrición en el norte salteño. Esto por supuesto no es de ahora, de ninguna manera es de ahora, lleva muchos años. Sin embargo, las soluciones a esos problemas no llegan y vemos que es más de lo mismo. En este sentido, tampoco se han tratado en esta Cámara proyectos que hemos presentado, porque la tensión de la malnutrición en el norte de Salta, cuando se había puesto en evidencia años atrás, fue abordada por el gobierno de Urtubey, mediante la tercerización y el armado de un negociado con sectores y fundaciones, la mayoría de ellas ligadas a la iglesia que lejos de resolver los problemas los han agravado, y me refiero a la fundación ADRA de una de las iglesias evangélicas, me refiero a la fundación Coninde Albino, que aquí hemos presentado proyectos para que se terminen de una buena vez todos los convenios del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y municipales con esas fundaciones que solo ayudan a saquear los recursos del Estado y a reforzar las causas de la pobreza y la malnutrición. Pero sin irnos al norte de Salta, vemos cómo aquí se hizo campaña electoral planteando que el dinero no tenía que ir al bolsillo de los bancos, sino al bolsillo de los jubilados, y lo único que hemos tenido ha sido la aprobación de leyes que suspenden la actualización jubilatoria, los anuncios de que vamos a una situación de que las jubilaciones que están por menos de los 28 mil pesos no van a tener ningún tipo de incremento, y lo que es más, el incumplimiento de los acuerdos salariales firmados, el antecedente ya lo tenemos en varias provincias, Tucumán, donde el gobernador Manzur acaba de plantear que no va a cumplir la actualización de cláusula gatillo del último trimestre para los empleados estatales y entre ellos los docentes, y esto me toca particularmente porque soy docente y porque por supuesto conozco la situación de la docencia de todo el país. Ha pasado en Santa Fe, donde el gobernador Perotti acaba de decir exactamente lo mismo, y se está amenazando en la ciudad de Buenos Aires con que tampoco Rodríguez Larreta cumpla los compromisos salariales firmados. ¿Y qué nos plantean a los trabajadores frente a una inflación que sigue en forma pavorosa? Nos plantean que hay que ser moderados, que no hay que reclamar cuestiones excesivas en las paritarias y que hay que reemplazar todo por sumas fijas que achatan las escalas salariales a cuentas de unas paritarias que no se sabe cuándo van a llegar. Por todo esto considero que lo que hoy se está discutiendo en esta sesión, que está mañada porque no se pueden colocar libremente los temas, porque incluso hemos tenido que discutir para que se pudieran incluir nuestras intervenciones en el tiempo razonable, dado que tampoco tenemos la posibilidad desde los que integramos el Frente de Izquierda de generar dictamen diferente porque no nos han incluido en las comisiones correspondientes, considero que lo que se está haciendo es debatir el sometimiento nacional al FMI, a los banqueros y a los especuladores y hundiendo y sometiendo a los trabajadores y al conjunto de la población de nuestro país a esa situación. Y esto es doblemente grave, cuando no hemos votado un presupuesto y cuando el presupuesto ha quedado sometido a lo que ocurra cuando se resuelvan estos temas, o sea, cuando los acreedores tengan garantías de cobrar. Por todo esto creo que el inicio de esta sesión es extremadamente grave y debe interpelar no solo nuestro rol como legisladores, sino también colocar claramente la señal, en nuestro caso desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero que integro, de que vamos a defender incondicionalmente los derechos de los trabajadores y vamos a reclamar la ruptura con el FMI, la investigación y el desconocimiento de esta deuda usuraria y fraudulenta. Muchas gracias. Gracias, diputada.